La necesidad es la madre de la inventiva y en el desarrollo de la moto no es diferente, pero a veces acontece que hechos meramente fortuitos impulsen el desarrollo de las tecnologías. Y de esto va el vídeo, de cómo la avena, los volcanes y esos raros veranos que no dejaron de nevar ayudaron al desarrollo precipitado de la moto. El 10 de abril de 1815 en Indonesia entró en erupción el Tambora, lanzando a la atmósfera miles de millones de toneladas de ceniza, cubriendo la tierra de un oscuro manto negro. Esto hizo que el año de 1816 se conociera como el año sin verano. Lord Byron compuso uno de sus más profundos poemas, y ese verano los campos no fueron capaces de producir ni avena ni cebada, dejando sin forraje al ganado. Como consecuencia miles de caballos fueron sacrificados al no tener con qué alimentarlos, y una necesidad de transporte obligó a Carl Fraiber von Drais a inventar la Draisina, precursora de la futura bicicleta. Y ésta tuvo un éxito desproporcionado ante la necesidad real de transporte que tenía la población. No tenía pedales y, en general, era muy rudimentaria, pero sentó la base para el desarrollo de la bicicleta tal como la conocemos actualmente. Pero para el desarrollo de la primera moto fabricada en serie aún quedaría unas cuantas décadas. Pero en 1883 volvió a ocurrir. El Krakatoa entró en erupción, lanzando a la atmósfera toneladas de ceniza y volviendo a tener ese verano unas nefastas cosechas. Esto hizo que un invento ya consolidado, como es la bicicleta, se disparara a su uso. Y fue la necesidad de motorizarla lo que precipitó el nacimiento de la Hindenbrandt & Wolfhuger en 1894, la primera moto fabricada en serie. El tiempo diría que igual se precipitaron. No es tan madura la idea. Lo que parece un faro es el tubo de escape, justo delante del conductor. Y la transmisión era por biela, como la de los trenes a vapor. Y los frenos existir existían, solo que no funcionaba. Cosa que suplía gracias a su baja velocidad. Pero por lo demás, ya teníamos la primera moto en los concesionarios a la venta. Gracias a un volcán, una mala cosecha de avena y un verano que no dejó de nevar. Más raro fue aquel verano que no paró de nevar. Más raro fue aquel verano que no paró de nevar. Más raro fue aquel verano que no paró de nevar. Mojas rapido, imágenes que en los ojos espielos noitaron un desde el eneroque. Más raro fue aquel verano que no se Dinge varia de masteredordre. P salmon visionario.